Soy el fantasma que vive en tu pensamiento Yo soy el malvado, el malo del cuento Soy lo que soy y con nadie me comparo Mi estilo es así, bien loco y bien tumbado No es que ande raro, mi compa, yo soy así Me paso anestesiado bajo el efecto del aguito Todo es de color rosa, en el humo se va lo gris Y así seré carnal hasta el día de morir Voy caminando tranquilamente Con los ojos chiquitos y el aroma en el ambiente La presión se siente, soy corriente 220 Me paso relajado bajo el efecto de la verde Loco todo el día desde enero hasta diciembre Del barrio Palayeka, arte marihuana solamente pa' que sepa De nada me arrepiento, hay que vivir el momento La muerte algún día llega y la vida solo es prestada Eso me lo dijo un pana cuando vivo estaba y hoy Brindo por los buenos momentos Mamá y papá mil perdón, sé que he fallado, lo siento Pero con verme vivo sé que los tengo contentos hoy Original voy rompiendo el instrumental Bendiciones pa' todos hasta pa' que tire el mal Ya es normal, me da igual, sigan hablando de más Yo sigo aquí en lo mío, haciendo más música Voy pa'lante no pa' atrás, no hay reversa mi compa Flow bien demoniaco que siempre tú lo verás Ando en esta nave, piloteándome esta vida Y se me acabará cuando el de arriba lo decida Hoy vengo desde abajo pa' representar el guero Ecuador pa'l mundo entero, 593 mi perro Llegamos pa' cambiar el ambiente Al que no sepa quién somos solo escucha pa' que cheques que se sienten Ando con el demoniaco, llegamos pa' cambiar el juego No creemos en ego de la tierra al espacio de feo Llegamos y la ponemos siempre en los parties Mujeres con pelos lacio por ahí quemando maris Dando un placer a la gente que siempre complace Ya se pegan par de pases, par de rones y no hay disfraces Es que motivan siempre cuando tengo el feeling Me dice que me ponga cabrón, le digo que motive Que conmigo siempre estamos dándole más Me juega cuando esa baby se pone de loca en instrumental Así nos vamos de cabrón Ando con mi compa siempre, toda la gente metiéndole en el cantón Dímelo demoniaco Oye to' el board, mijo sufre Estamos en el 2023, loco Oye, andamos en la nave Nunca nos quitamos Por la pib, siempre Ya se demoniaco Por la pib, siempre Ya se demoniaco Ya se demoniaco Y ya Yeah Gracias por ver el video.